¿Dónde está la pancha? ¡Vámonos a ver! ¡No, pancha! ¡Vámonos a ver! ¡No, pancha! ¡Vámonos a ver! ¡Eso! ¡Vámonos, Blercita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escúchalo, Bairi! ¡A ver, a ver! ¡Rico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Escúchalo, Bairi! ¡Escúchalo! ¡Cántalo, Bairi! ¡Cántalo! ¡Para pedir el mundo, dice! ¡Ojalá lo eres tu orgullo! ¡Ojalá lo eres tu bendición! ¡Mañana cuando te reengancia! ¡No voy a sanar la cantación! ¡Ojalá lo eres tu mar como yo! ¡Ojalá lo eres tu bendición! ¡Ojalá lo eres tu bendición! ¡Qué cosa! ¡No puedes andar lamentable! ¡Ricos! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Vamos! ¿Qué vas haciendo, Blancita? Seguramente tiene una poquita contigo. ¡Eso! 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 ¡Síganlo! 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 ¡Migate y gozándome y llano! ¡Bien! ¡Toma Isabel! ¿Dónde está la cerveza? ¡Se asustaron! ¡Síganlo! 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 ¡Cállate y goza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se abrazo! ¡Pero baila! ¡Qué bienzo! ¡Muy bien la cintura! ¡Muy bien la cadena! ¡Muy bien la cadena! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Vamos ahora! ¡Dice! ¡Tontas! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres solteras! ¡Denicios solteros! ¡Denicios solteros! ¡No mal de solteros! ¡Rico! ¡Rico! ¡Dónde están ricos! ¡Ven en la cintura! ¡Ven en la cadena! ¡Báilalo! 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 ¡Peso! ¡Rico! ¡Rico! Te amo, Ringo, Ringo. Ringo, Ringo, Ringo. Bien, aquí hay la noticia de tu cintura. ¡Oye! Si tú me quieres, si tú me amas, dime, dime la verdad. Si tú me quieres, si tú me amas, dime, dime la verdad. ¿Cómo dices? Si tú me quieres, dime la verdad. Si tú me amas, dime la verdad. Pero díame si no, florcita. Hay amores en el campo como los jardines de la flor. ¡Vaya, sí! ¡Sí, yo! ¡Vaya! ¡Sala, Sala, señora Ruth! ¡Sala, Sala, 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 Sala. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!